Elproductor.com, el periódico del campo, las noticias de última hora, elproductor.com Elproductor.com viajó hasta el Cantón Balao, ubicado en la provincia del Guayas, en donde veremos cómo es el trabajo diario de los cangrejeros, una labor que no es nada fácil. Félix García, presidente de la Asociación de Cangrejeros del Cantón, nos comenta un poco más de cerca sobre esta labor, la cual empieza muy tempranas horas de la mañana. El día de nosotros la labor comienza desde las 5, 5 y media de la mañana, de ahí comenzamos a salir al muelle y llegamos a las 6 de la mañana, por ahí se compra lo que es material, las piolas, el de tan, guantes, lo que uno va a necesitar para laborar y se embarca en las embarcaciones, en los botes y salimos al mar, a buscar nuestro sitio de trabajo, por ahí, a recorrer, como quien dice, las áreas que tenemos concesionadas. Nosotros más buscamos en donde el cangrejo esté más apetecido, en donde esté más gordo, más grande, para poder comercializar mejor y que la gente se lleve un buen producto a su casa. Coger cangrejo es un trabajo muy cansado y peligroso, muchas veces les toca recorrer kilómetros en lodo, pero ellos se sacrifican porque son el sustento de su familia. ¿Cuántos cangrejos saca usted, don Juan? 40, 50, según como haya. A veces hay más, a veces hay menos también. ¿Y dónde los vende? Al lado grande mismo. ¿A cómo vende en el atado? A 10, a 8, según como usted habla en el negocio también. ¿Y el atado cuántos trae? 12 cangrejos. ¿Y con eso alcanza usted a sostener a su familia? Por ahí, algo mismo se puede hacer. ¿Y cuánto puede hacer usted al mes con eso? ¿Al mes? Ajá. Al mes sí se hace un 400, 450 se llega. Ya. Sí. Bueno, cuéntenos qué es todo lo que usted hace. Apenas llega aquí, ¿qué es lo primero que hace? Llegamos del bote, lo cogemos, lo vestimos, de ahí comenzamos a caminar. La caminada es lejos, no es por aquí nomás lejos, porque por aquí cerca ya no hay. A veces uno se tira una hora de camino así en lodo. ¿Y cómo sabe usted dónde están los cangrejos? Hay que buscar suerte que llegue, parte que no han trabajado, uno llega a suerte. Si no, pues busca otro lado. Si no, a veces se coge unos 10 cangrejos nomás, porque ya llega la hora de salida. ¿Y cómo saben ustedes cuáles son los buenos para coger? ¿Qué tamaño deben tener? Que no vayan a dañar la fauna y que puedan ser los que realmente se consumen. Son las pisadas de las uñitas, el cangrejo mismo ya se ve así, las huellas, las huellas grandes ya. Sí, son las huellas grandes, ahí ya uno se conoce. ¿Y tienen algún tipo de seguro? Sí, sí, un tipo de seguro si tenemos. ¿Seguro social? Sí, seguro campesino. Seguro campesino. Campesino. Una vez terminada la captura de cangrejos, proceden a realizar los atados. Otros prefieren llevarlos en sacos, para vender la pulpa. Los enjuagan en el río y proceden a preparar su embarcación para su regreso. Campesino. Existen dos tipos de cangrejos, el azul y el rojo. A continuación, Félix nos hablará un poco más de ellos. Sí, este es el cangrejo rojo y este es el cangrejo azul. Por aquí, por cierto, le llaman sin boca, por aquí le llaman el cangrejo azul. Sí, este cangrejo es un poquito más, es como quien dice, como el sabor casi de la jaiba, un poquito más como el que dice el coso, el sabor del cangrejo azul. En este sector muy pocas personas los consumen. Lo que más los consumen en el sector es lo que es esmeraldas, por allá ese cangrejo hay más en cantidad. Por aquí hay poco, no hay mucho. Como lo pueden apreciar en las artes, lo que va es un azul. Ya están capturadas, quién sabe ya por ahí, que han andado otra laborando, se encuentran y ellos por no completar las artes, lo meten ahí también. Una sarta de cangrejo azul vale el doble que la de rojo. Una sarta azul vale 20 dólares, de 10 o 12 cangrejos. En nuestro regreso se pudo observar una gran cantidad de especies. A continuación nos comentan sobre la seguridad y cómo preservan los manglares y animales del sector. El Estado nos dio en concesión para ayudar a proteger las áreas que nos han dado el Estado. Tenemos en sí el deber de cuidar, de que las personas no talen y los camioneros también ya no sigan avanzando con sus camioneras. También con señores que vienen de otros lados a capturar cangrejos ya que no son organizados en esta acción y vienen de otros lados. Tenemos el derecho de cuidar y preservar la especie, de la especie que habita en el manglar y el manglar en sí también. En esta recorrida, como ustedes se dan cuenta, no tenemos ninguna autoridad presente, un marino o un policía ambiental, ya que no contamos en el cantón con policías ambientales ni una capitanía de marina. La más cerca que tenemos, la capitanía de marina está abunada, casi 40 minutos de navegación cruzando el mar. Y muchas veces al llamar ellos no corresponden al llamado. Cuando tenemos un accidente de lo que es robo, no corresponde a ese llamado. Y para llamar a la policía ambiental también tenemos lejos, está en milagro. Es lo que hemos tenido bastantes, hemos planteado este problema, ya también ya hemos llevado a cabo muchas mesas de trabajo, de lo cual hemos pedido a policías ambientales para ver si nos hayan aquí avalado, porque necesitamos urgentemente, ya que tenemos harto que cuidar. Las veas las respetamos manualmente e incluso nosotros tenemos otro plan de manejo, otro plan de trabajo, en el cual nosotros elaboramos autoveas, ya que en muchas partes no lo hacen. Nosotros lo venimos haciendo ya años en nuestra organización. Por ejemplo, en las corridas hay corridas que a veces se realizan en el mes de enero. Y la veda que ahorita está planteada está en el mes de marzo. Sin embargo, nosotros venimos haciendo autoveas desde el mes de enero, diciembre, enero, febrero, y hasta el mismo marzo que está planteada la veda. Un saludo para todas las personas que se llevan su cangrejo a la mesa. Y cada vez que se lleven un cangrejo a la mesa, recuerden y vean cómo es el proceso para poder capturar y llevarlo a su lugar. Como es el esfuerzo del cangrejero, día a día. Y que pasen bien comiendo su cangrejo gordo del Cantón Balado.